De las 56 emisoras que reportaron sus cifras al segundo trimestre del año, 39% tuvieron resultados buenos y 8% excelentes. Por su parte, 53% tuvieron reportes regulares o malos. Por sector destaca el industrial con 44% de reportes buenos y excelentes. Para conversar sobre este tema me acompaña Héctor Romero, director general de Signum Research y también Elena Mariscal. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, Elena. Pues, Carlos, empezando nada más para sentar una base como una clasificación de los reportes trimestrales. De hecho, de acuerdo a Signum, tenemos que cuatro son excelentes, 20 buenos, si lo sumamos ya tenemos un mayor porcentaje, 17 reportes regular, de acuerdo con las expectativas, y 10 reportes malos, un poco más que el trimestre pasado. Héctor, en general el análisis que muestra Signum Research es un balance positivo con reportes trimestrales buenos, pero ¿por qué no lograron ser excelentes? Bueno, estamos enfrentando una debilidad económica, ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Desde el punto de vista de Signum, en algún momento la economía mexicana, de acuerdo con los indicadores cíclicos, estuvo en recesión. No estamos seguros, digo en algún momento, porque no estoy seguro todavía de que haya terminado esa recesión, es una recesión leve. En todo caso, muy probablemente sigamos en estancamiento económico, con una enorme debilidad en el consumo. Entonces, básicamente las empresas enfocadas al consumo son las que han mostrado los peores reportes. Sin embargo, hay empresas que tienen muy buenos márgenes, hay empresas que tienen muy buenas estrategias, como por ejemplo Alcea, que a pesar de la generalizada debilidad en el consumo, han logrado destacar en sus reportes. Considerando la compra de VIPS, ¿no? Por ejemplo, bueno, aunque la compra de VIPS le afectó ligeramente en los márgenes, ya se esperaba uno, dos, tal vez tres trimestres de debilidad por la incorporación de VIPS, pero creo que muchos estamos muy, muy bullish, muy optimistas respecto a lo que puede representar esa compra para Alcea. Ahora Héctor, por sector, ¿cuáles representaron los mejores resultados? Mira, el sector industrial, muy buenos resultados, el sector financiero, buenos resultados, el sector de telecomunicaciones y el de aeropuertos también tuvo buenos resultados. Es muy temprano para que las reformas estructurales, que son de largo plazo, se incorporen en los resultados, ¿no? Por ejemplo, siempre hemos comentado que la reforma energética, que es muy importante y que, bueno, justo se acaba de discutir en estos días y seguimos en el debate, seguimos en el debate, pues, ¿cuándo llegarán las primeras inversiones? Es probablemente las primeras a principios del próximo año, ¿no? O a finales del próximo año. Entonces, falta un poco para eso. Lo que vemos es que las empresas enfocadas al sector externo, por la fortaleza que tiene la economía de Estados Unidos, ¿no? Y vimos un reporte del PIB del 4% que sorprendió a todos positivamente. Sí, después del bajón del anterior, ¿no? Exacto, con producción industrial también en niveles muy elevados. Todas las empresas mexicanas enfocadas al sector exterior con muy buenos resultados en general, a menos que la empresa haya efectuado estrategias un poco negativas o adversas, pero en general muy bien. Ahora, una reforma que sí tuvo un efecto inmediato fue la reforma fiscal. ¿Ya se diluyó el efecto en las empresas de consumo? O como tú dices, sí, seguimos viendo debilidad, pero ¿es atribuible directamente a la reforma fiscal? Muy buen comentario. De hecho, sí, vimos un primer trimestre malo, de hecho muy malo para muchas empresas de consumo, y este segundo trimestre sigue siendo en general malo para las empresas de consumo. Yo siempre he pensado que la debilidad económica puede estar ahí, pero si las estrategias son buenas, si el pricing es bueno, si la forma... Siempre hay nichos a los que te puedes enfocar, ¿no? En el consumo en general. Y si lo logras hacer bien, si tienes marcas premium, si tus márgenes son aceptables, puedes más o menos enfrentar esa tormenta. Ahora, Héctor, por último, ¿qué podemos esperar para los últimos meses del año de comportamiento en la bolsa? Mira, nosotros estamos relativamente optimistas, ¿sí? Desde que nos han invitado aquí, habíamos estado muy pesimistas respecto al primer trimestre, respecto al segundo. Creo que el segundo no fue tan terrible como esperábamos en Signum, ya lo comentaste tú, un 47% de las emisoras tienen reportes excelentes o buenos de las 56 emisoras que cubrimos, lo cual para mí es bastante bueno y es similar al porcentaje que tuvimos el trimestre inmediato anterior, que fue un trimestre malo también, ¿no? Y yo siento que hacia el tercer y cuarto trimestre del año vamos a empezar a ver recuperación, que puede ser muy interesante. Creo que un poco lenta el tercer trimestre y un poco más dinámica hacia el cuarto, con muy buenas expectativas hacia el 2015. Bueno, Héctor, muchas gracias por tu visita esta mañana aquí en el estudio. Al contrario, Carlos y Elena. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días.